¿Cómo se soluciona una ecuación irracional? Muy buenas estudiantes, ¿cómo vamos? En este vídeo vamos a aprender a resolver ecuaciones irracionales. Para este vídeo y para que entendáis bien cómo se soluciona una ecuación irracional, tenéis que tener en cuenta lo que os digo siempre, la lógica operativa. Está muy bien, bueno, aquellos a los cuales les sirva lo de aprenderse mecánicamente a resolver ejercicios, porque yo sé que en matemáticas hay un tipo de alumno que no entiende del todo cómo se resuelven los ejercicios y lo que hace es aprenderse mecánicamente, vale, estos se resuelven de este modo, estos del otro. Pero a mí me gusta que intentéis entender por qué suceden las cosas, por qué hacemos cada paso. Por eso muchas veces mis vídeos son largos, porque explico las razones de ser, no os digo esto se hace así, 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 punto. Os explico las razones por las cuales hacemos cada cosa. En este caso, vosotros acordaros que raíz cuadrada de a es igual a a elevado a un medio, ¿no? O sea, ¿os acordáis de que esto es igual a esto? Entonces, cuando elevamos una raíz al cuadrado, lo que nos sucedía era que potencia a una potencia... Esto daba un medio por dos, dos medios, y dos medios que era uno, ¿no? Por eso decimos que cuando elevamos una raíz al cuadrado, la raíz desaparece. No es que desaparezca, es que ha sucedido esto que os acabo de mostrar aquí. Ha sido este el procedimiento que hace que la raíz desaparezca, entre comillas, ¿vale? Entonces, una vez entendido esto, espero que entendáis mejor lo que vamos a hacer a continuación para resolver las ecuaciones irracionales, ¿vale? Porque el método de resolución de estas ecuaciones es muy mecánico, entre comillas. Es decir, al final, siempre vamos a estar dejando en un lado una raíz y elevando al cuadrado. Dejando en un lado una raíz y elevando al cuadrado, ¿vale? En este caso ya tenemos una raíz aislada, en este lado es igual. Entonces, no vamos a mover nada, porque me da igual tener esta raíz sola, que esta raíz sola... Independientemente de cuál deje sola, el procedimiento a seguir va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, dejamos esto igual, pero hacemos lo siguiente. Entonces, raíz de 7x más 1 o menos 1, todo ello elevado al cuadrado, igual a raíz de 3x más 10 elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué sucede? Entonces, aquí sucede que tenemos, en este lado es igual, en la izquierda es igual, lo que tenemos es una identidad notable. A menos b elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo se resolvía este tipo de identidad notable? El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Este sería el primero al cuadrado, raíz de 7x más 1 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos dos veces la raíz de 7x más 1, ¿no? Más 1 al cuadrado, que es 1, ¿vale? Esta identidad notable ya queda resuelta, de esta forma. Aquí, raíz y cuadrado se nos van, y en el otro lado es igual, pasa lo mismo, raíz y cuadrado se nos van. Se nos queda 3x más 10, ¿vale? Más 10, perfecto. ¿Vale? Entonces, aquí que se nos queda 7x más 1, más 1, más el 1 este, menos dos veces raíz de 7x más 1, ¿vale? Igual a 3x más 10, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a pasar esta raíz a la derecha para tenerla en positivo y esta a la izquierda, ¿vale? 7x más 1, más 1, 7x más 2, ¿no? 7x más 2, menos 3x, menos 10. Y esto pasa al otro lado en positivo. 2, raíz de 7x más 1, ¿vale? 7x menos 3x, 4x, ¿no? 4x. Y 2 menos 10, menos 8, ¿vale? Igual a 2, raíz de 7x más 1, ¿vale? Y elevamos al cuadrado a ambos lados. Y elevamos al cuadrado. Y elevamos al cuadrado. Cuidado con las raíces cuando lleguen coeficientes y elevamos al cuadrado, porque es cuidado por vuestra parte a que hagáis cuadrado y raíz, se van, y me fundo la raíz, y me paso por los cojones, que aquí hay un 2. No, el 2 está dentro del paréntesis, y el paréntesis está todo ello elevado al cuadrado. Entonces, si el 2 está dentro del paréntesis, y el paréntesis está elevado al cuadrado, es porque el 2 también está afectado por el cuadrado. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y esto vuelve a ser una identidad más amplia. Esto sería 4x al cuadrado, que sería 16x al cuadrado, menos el doble del primero por segundo, que sería menos 2 por 4 es menos 8, o sea, y 8 por 8, 64, 64x, ¿vale? Más 64. Perfecto. Entonces, todo ello igual a 2 al cuadrado, que es 4, y la raíz sí que se nos va, ¿vale? La raíz cuadrada nos va, se queda 7x más 1, ¿vale? Entonces, se nos queda lo siguiente. 4 por 7, 28, ¿no? Nos queda 2, 16x al cuadrado, menos 64x más 64, igual a 4 por 7, 28x. Más 4, ¿vale? Perfecto, ¿no? Pues vamos a ver, podemos pasar este a este lado, ¿no? Y sería menos 28, vamos a ver, se quedaría por, pasaría menos 28x, sería menos 20, cuando menos 20 se iba a menos 84, se quedaría menos 92x, no me suena del todo, ¿eh? Sí, menos 92x, totalmente, y aquí se quedaría menos, o sea, más 60. Se quedaría 16x al cuadrado, que quedaría 16x al cuadrado, menos 92x más 60. Si pasamos esto a este lado, este pasaría restando y sería menos 64x menos 28x menos 92x, y más 64 menos 4 más 60, ¿vale? Y vamos a borrar ya todo esto, porque lo que tenemos que resolver ahora es una ecuación de sonado grado. La copiamos aquí arriba y la resolvemos rápidamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver rápidamente. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ahora vamos a probar esto también. Dejamos el enunciado de punto. Y pasamos, copiamos ahora aquí arriba la ecuación de sonado grado. 16x al cuadrado, menos 92x más 60. Igual a 0. Vale, que yo sepa, esto se puede dividir todo entre 4, ¿no? En plan, esto se podría simplificar dividiendo todos los términos entre 4, y se quedaría lo siguiente. Se quedaría 4x al cuadrado, ¿no? Menos 92 entre 2 es menos 46, menos 23. Menos 23x más 15. Igual a 0, ¿vale? Y esto ya lo de siempre. A, B, C, igual a 4, menos 23 y 15. ¿Vale? Menos 23, más menos raíz cuadrada de 23 al cuadrado. Menos 4, menos 4, menos 4 por 4, por 15. Y esto es igual a... Vamos a ver... Menos, menos 23 es 23. Más, menos, raíz cuadrada de 23 al cuadrado, que es 529. Menos 4 por 4, menos 16, menos 16, menos 16 por 15, es menos 240. ¿Vale? Esto ya lo ha resuelto para no perder tiempo ahora. 2 por 4, todo ello dividido entre 8. A ver, pasamos aquí abajo. Seguirá ya lo siguiente. Uf. Vamos a ver... 23, más, menos, raíz cuadrada de 289 entre 8. ¿Vale? Y esto es igual a lo siguiente. 23, más, menos, 17. 3, más, menos, 17 entre 8. Y esto es igual a... Por un lado, 23, más, 17. ¿No? Entre 8. Esto es igual a 23, más, 17. Es 40. 40 entre 8 o 5. Y por otro lado, tendríamos 23 menos 17, que es a 6. 6 octavos, que es igual a 3 cuartos. ¿No? Y ya tendríamos la primera vez de soltar. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver. La B. Hostia, estas dos que vienen son mucho más facilitas. Lo más que facilitas son más cortitas. Que se hace más... Más tracable, ¿no? La B. No pego menos chamba. Vamos a ver. La B. Vamos a ver. Vamos a ver. Borramos un momento. A ver. ¿Vale? Pues nada. Ya está todo borrado. Ahora. Vosotros estos momentos del vídeo en realidad los podéis pasar. Ya no los corto porque en realidad queda fatal. No aparezco yo, no sale el vídeo entrecortado y queda superpuntre. Sinceramente. Pero bueno. Lo borramos en un momento, que son unos segundos. Y seguimos. Este es corto, corto, ¿eh? Vamos a ver. A ver. X más raíz de X al cuadrado menos 36 igual a 18. ¿Vale? Pues vamos a ello. Por cierto, como siempre, si tenéis alguna duda de lo que estoy haciendo o explicando, pues me la preguntáis en los comentarios. O en que queréis una clase particular, lo que sea. ¿Vale? Vamos a ello. A ver. Vamos a dejar esta raíz en este lado sola. ¿Vale? A ver. X al cuadrado menos 36 igual a 18. 18 menos X. Elevamos ambos lados al cuadrado. Y este boli medanígui ya se está muriendo. No sé si me ha notado mucho en el vídeo, pero yo lo estoy notando bastante. X al cuadrado menos 36 este lado. Y ahora donde se nos queda el 324, que es 18 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo es menos 36. X más X al cuadrado. ¿Vale? Tenemos X al cuadrado con el mismo signo ambos lados del igual. Sabemos que cuando un término está con el mismo signo ambos lados del igual, lo podemos tachar. Porque pasásemos el que pasásemos al otro lado, sería el cáncer, me lo cancelaría. Porque al estar este en positivo y pasar al otro lado en negativo, se quedaría X al cuadrado menos X al cuadrado. Entonces, X al cuadrado menos X al cuadrado es cero. 2 menos 2 es cero. 5 menos 5 es cero. Y X al cuadrado menos X al cuadrado es cero. Entonces, por eso lo decimos, es el más. Y las tachamos, ¿vale? Y se quedaría ya en este lado del igual que lo podríamos pasar. Mira, vamos a pasar el menos 36X a la izquierda, sumando, ¿vale? Y el menos 36X, este, lo vamos a pasar al otro lado, sumándolo, también. 324 más 36, ¿vale? Y esto nos va a dar 36X igual a... Más 6 sería 30, 360X. Si no, todo es así. Vamos a ver... ¿Vale? Si no, este pasa del otro lado sumando. Sería más 6, 330X. Más 30, 360X. Por lo que X en esta da 360 entre 36, que es igual a 10. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? ¿Capiche? ¿Todo capiche? ¿Estamos bien? Pues seguimos. La siguiente es igual de facilita o más. ¿Vale? Este habéis visto que se ha resuelto rápido. Porque no, como en los medios las X al 4, no nos hemos ahorrado realizar la ecuación de segundo grado. Voy a cambiar de bolinero ahora, porque este se está viendo más seco que la mojada, colega. Vamos a ver. Hoy ya se ha dicho una expresión mucho más... Mucho más vulgar, pero al estar en un vídeo educativo no hubiese sido del todo correcto. Vamos a ver. A ver. A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. La raíz. A ver. Se seca un poco esto. Vale. Perfecto. Se nos queda raíz de X menos 1. Raíz de X más 4 es igual a 5. ¿Vale? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Y ahora voy a cambiar de bolinero. Y ahora voy a cambiar de bolinero. Voy a cambiar este. Este está nuevo. Este es el que va a tener encima de la estafa. Vamos a ver. Vamos a pasar este lado restando. Esta que está sumando a este lado. Más X más 4. Va a pasar al otro lado restando. Y vamos a dejar esta en este lado sola. A ver. Uf. Este es demasiado fino, ¿no? No sé yo si lo vais a ver bien. No me acaba del todo, ¿eh? Sí, sí. No me acaba del todo. El sol no lo voy a utilizar. Parece demasiado fino esto. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? El X más 1. Y vamos a ver. En el otro lado se queda 5 menos raíz de X más 4. ¿Vale? Elevamos ambos lados al cuadrado. Cuadrado y cuadrado. Cuadrado y raíz cuadrada se van por el procedimiento que he explicado al principio del vídeo. Y aquí se queda el X menos 1. Igual al cuadrado del primero que es 25. Menos el doble del primero por el segundo que es menos 10 raíz de X más 4. ¿Vale? Menos, o sea, más el cuadrado del segundo que es más raíz de X más 4 al cuadrado. Cuadrado y raíz se van. ¿Vale? Se queda X menos 1 igual a... Vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a dejar que 25 más 4 es 29, ¿no? 29 más X menos 10 veces raíz de X más 4. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar este a este lado sumando. 10 veces raíz de X más 4 es igual a 29 más 1. Porque el 1 negativo pasa a este lado sumando. Y la X... La X se nos va... X con el mismo signo, ambos lados del igual, se nos va... ¿Vale? Y se nos queda 10 raíz de X más 4 igual a 30. El 10, ¿cómo está con la raíz? Está multiplicando, ¿no? Pues puede pasar al otro lado dividiendo. Y se nos quedaría lo siguiente. Raíz de X más 4 igual a 30 entre 10, que es 3, ¿no? 30 entre 10. Tachamos los estos. Ya se queda raíz de X más 4 igual a 3. ¿Vale? Y elevamos el cuadrado de ambos lados otra vez para quitar la raíz. Cuadrado y cuadrado. Cuadrado y raíz se van. Y se queda X más 4 igual a 3. Entonces, pasamos el 4 a este lado restando. Y se queda X igual a 4. O sea, 3 menos 4, menos 1, ¿no? Perfecto. Perfecto. Pues ya está, ya. Perdonad. Perdonad que aquí me he equivocado. Por eso me queda un poco pensativo al final del vídeo. A ver. Aquí tenemos. Me he olvidado levantar de elevar el 3 al cuadrado. Tenemos 3 al cuadrado, que es igual a 9. Por lo que el 4 pasa a este lado. Restando, igual a menos 4. X igual a 5. ¿Vale? Ahora sí que sí. Ahora sí que está todo perfecto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.